En esta ocasión os presento la conexión y desconexión por aplausos programables. En este caso está preparado para tres aplausos que encienda la lámpara y con uno que lo apague. Vamos a verlo si nos responde. Nos enciende, con uno lo apaga. Lleva un led y va contando los aplausos. Lo hacemos otra vez. Uno, dos y tres. Con uno la apagamos. Vamos a verle ahora el interior y veremos que podemos programar desde un aplauso hasta ocho aplausos. Lo tengo desmontado para evitar y hacerlo más rápido. Y allí tenemos el circuito. Como podemos observar, aquí tenemos un conmutador. En este caso está en tres. No sé si lo ve la cámara. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Aquí lo vemos que lo tenemos en tres. Vamos a ponerlo ahora a uno solo. Bajamos el micro y subimos el de uno. Como veis, tenemos ocho posiciones. Ahora lo tiene que encender y apagar solo con un aplauso. Aquí tenemos el micrófono. Este es el micro. Allí lleva una resistencia para el ajuste crítico por sonido. El LED y bueno, ahora iremos viéndolo un poquito. Vamos a ver ahora si con uno no lo hace. Con uno lo ha encendido, con otro lo apaga. Uno lo enciende, otro lo apaga. Vamos a verlo ahora, por ejemplo, con cinco aplausos. Bajamos el uno. El primer aplauso encenderá porque está cargado el condensador. Y ahora ya sí que todos los que hagamos serán a cinco. Vamos a verlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con uno lo apagamos. Bueno, ese ha sido todo el montaje. Vemos la alimentación. La alimentación de la lámpara, que es un interruptor. O sea, conectado como un interruptor del cable. Y no lleva más misterio. Como siempre, en el blog tendréis toda la descripción, pasito a pasito, de cómo se ha construido. Este no es un montaje mío. Es una modificación de uno que hizo el profesor García. Bueno, chicos, espero os haya gustado y hasta la próxima.